Como todas las personas debemos ser muy agradecidos, en especial a ustedes, a todos los regidores, al síndico procurador, porque desde el primer momento lo dijimos de manera privada, nos dieron la confianza, y nos dieron la oportunidad de que con el diálogo y los acuerdos pudiéramos hacer lo mejor que hayamos podido por el municipio de León. En lo personal, ustedes saben que he tenido la idea de dar todo lo que son mis capacidades físicas y también mis capacidades, se puede decir, intelectuales y de acuerdo y de diálogo, para que las cosas resultan. Y creo que podamos estar orgullosos de los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy. A todos mis compañeros del gabinete les quiero agradecer. A todos los trabajadores del ayuntamiento también, porque de una u otra manera se han sumado este esfuerzo. Si en alguna ocasión cometí un error, si en alguna ocasión exigí de más, o si en alguna ocasión hice un llamado a la atención, quiero que lo entiendan, era con el único objetivo de que las cosas estuvieran mejor. Con el único objetivo de que pudiéramos dar una respuesta a la confianza del presidente municipal y de todos los alumnos. En especial quiero agradecer a mi equipo cercano. Algunos no aguantaron todos los dos años y un mes, algunos me agradeceron en forma de broma. Yo sé que no es fácil trabajar con alguna persona que es adicto al trabajo, pero bueno, les agradezco a todos de verdad que hayan estado en esta aventura, a la altura de las circunstancias que hayan hecho que la Secretaría del Ayuntamiento haya podido trabajar y sacar toda la responsabilidad. Y que les puedo decir, estoy muy orgulloso del trabajo que realizaron. También, pues quiero aprovechar y decirlo, ¿por qué no? Agradecer también a mi familia. Te dije que no lo iba a hacer, pero lo hicieron. Entonces, agradezco por tu felicidad. Para ti, para ti, que me iba a emocionar hasta ahí, nada más, hasta ahí voy. No, la verdad es que les agradezco en especial a mi esposa y a mis hijas. Sé que quienes más han sufrido con este trabajo y este proyecto son ellas, por las ausencias simplemente. Y también, pues por qué no decirlo, en realidad, en lo personal ha sido un gran aprendizaje. Creo que cuando se tiene una oportunidad como esta, se debe sentir orgulloso, pero sobre todo agradecido con la vida. Yo me siento agradecido con la vida. La verdad es que, a partir de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho, yo creo que hemos hablado un poquito del tanto que nos ha dado, sobre todo el lugar que tanto queremos. Yo quiero mucho esta tierra, y lo he demostrado, y lo voy a seguir demostrando. Muchas gracias. Muchas gracias.